Vamos a premiar, eso es lo que queda en año, atención señor director y de Ordani que están en el círculo de espera Atención, tranquilo, quédense ahí que para ustedes hay premios Vamos a premiar señores al colaborador del año Espérate más, mirame un segundo Colaborador del año, la persona que vamos a premiar ahora es la persona Atención, ven el premio efectivo ahora No, que me mira Roberto y lo miro yo como como, como va a ser, ni me mire Ay, cuidado Miren, la persona que vamos a premiar ahora es la persona que durante el año Permiso mi amor, se ve acá con Ania por favor La persona que durante el año tuvo mejor desempeño No solo a través del micrófono, sino que también a través de su asistencia A través de la responsabilidad Entonces, a través del compromiso Y este año, este año sin mucho protocolo Sin mucho protocolo, sin mucho protocolo, porque hoy no hay mucho protocolo Señores, la colaboradora del año es Stephanie Rodríguez Stephanie Rodríguez es la colaboradora del año Atención, vamos a ver, atención los premios Siguen los premios, vamos a ver los premios Siguen los premios, los premios, los premios Este año está desabríos, señores Llévense de mí Cuidado, cuidado Cuidado Atención, cuidado Ni que desabríos Espérate mi amor, un momento Atención Atención, atención Atención Aquí todo el mundo se ha premiado Gracias, señores A todas y cada una de las personas Aquí está, señores Aquí está Aquí está Miren ese paneito por ahí Stephanie Rodríguez Dice por aquí JG Digital TV reconoce a la licenciada Stephanie Rodríguez Como colaboradora del año 2024 Por su entrega y compromiso A los valores y apego de nuestra plataforma Siempre diciendo sí Sin importar Sin importar Deme un paneo, señor director Porque eso son cosas, cosas importantes Le voy a decir lo que le estaba diciendo Regalado Sin importar las circunstancias Para que JG Digital TV Siga creciendo Dado en la ciudad de Puerto Plata República Dominicana A los 16 días del mes de octubre del año 2024 ¡Aplausos! ¡Regalado! Deme un aplauso, señor regalado Deme un aplauso, deme un aplauso Por favor Su palabra, su palabra Ay, por favor, ¿dónde está el sobre? La palabra es El sobre regalado, ¿dónde está? Lo más importante Lo más importante es el sobre Por favor, el sobre Este es un sobre emblemático Atención Va a depósito El sobre es solamente los 7 mil dólares Para la presentación Pero ahorita se le hace su depósito especial Sus palabras, por favor Deja que hable la candidata Oh, nada Nada, pues En verdad me tomó por sorpresa Igual Ay, hombre Verdad que sí Y agradezco bastante Sobre todo No Por el tema de que Cuando inicié aquí Fue por una oportunidad De un mundo al que quería Pues Incluir Empezar Iniciar Y Josías Fue la primera persona Que me dio esa oportunidad Entonces Más que el premio Significa mucho El ver que ya son 3 años De esa oportunidad Que Josías me brindó En ese momento Donde pues Vine acá Con muchas ideas Y con muchas situaciones Que debía mejorar Y gracias a él Que incluso nos daba clases Ahí para que aprendiéramos Pues Lo hice Y lo sigo logrando Muchísimas gracias Y espero seguir Pues compartiendo con él En otros proyectos más Si es posible Bien Bien